Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Mi amor de la saleta, me ataca mi maldito Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Ate ! Ate ! Ate ! Ara » Cardé ! Iná Bambá! Iná Bambá ! Ara Cardé ! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.